Sledgehammer Con la actuación estelar de David Rush como Sledgehammer Anne-Marie Martin Y Harrison Page Confía en mí, sé exactamente lo que hago Hoy presentamos Hammer en prisión El inspector Elishhammer, la detective Duró, el agente Bonion del FBI FBI, ¿eh? ¿Conoce personalmente a Edgar Hoover? Cállate, Hammer ¿Quieres dejar de tirar helado sobre mi alfombra? Lo siento ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Helado Helado ¡Oh! ¡Ah! Esto llega hasta los días ¡Hammer! El agente Bonion quiere pedirte prestado para un trabajo muy especial ¿Han oído quién es Clave Winston? Fabrica cigarros, ¿no? Cállate, Hammer Era el jefe más grande del crimen en el territorio en los años 60 Su hermano fabrica cigarrillos Cállate, Hammer Uno de los dos fabrica cigarrillos Por favor Ha estado en la cárcel desde hace 20 años Nuestro informante nos indica que planea escapar Inspector Hammer Nos interesa que usted vaya a la prisión federal de Chetney Acérquese a Winston Hágase su amigo Y escape con él Esperemos que él lo lleve a sus cómplices Que hemos tratado de condenar por años Y me escogieron porque tengo mucha facilidad para hacer amistades No ¿No? Lo escogimos porque Chetney está lleno de los más rudos Más violentos hombres en el país Así podrás sentirte como en casa, Hammer También no quisimos arriesgar la vida de nuestros hombres Ah, yo puedo desayunar riesgos ¿Cuándo partimos? Mañana a las 8 a.m. Usted entrará a Chetney con la identidad de Nick Lebeau Alias Nick Eldardo Un matón legendario Mató a tantas personas que nuestra computadora paró de contar Pero nadie sabe cómo es él Yo lo arresté y tampoco sé cómo es Llevo pasando por un matón vicioso Me va a ser difícil Pero lo intentaré Al menos tengo la herramienta necesaria A ver No podrás llevar tu arma a la prisión Una cosa más Esto se mantendrá en secreto Solamente las personas en este cuarto lo sabrán Usted estará solo, inspector Buena suerte ¡Ah! ¡Penajoso! ¡Qué penajoso! ¡Qué matón tan tonto! Ese nunca usó un misil con calor Sledge Quiero que tengas mucho cuidado en la prisión Y pues Yo quiero decirte que va a ser difícil para todos La separación va a ser difícil ¿Por qué, Sledge? Esto te va a parecer raro, Duro Pero siento que no voy a poder hacerlo solo allá adentro Si puedes Si puedes Quiero que sepas que estaré aquí cuando salgas No, 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 no hablaba de ti Sino de mi amiga Ah Pero también te voy a extrañar a ti, Duro Gracias En realidad Y para enseñarte lo que significas para mí Te voy a dejar mi arma para que la cuides en mi ausencia He escrito unas instrucciones simples Asegúrate de darle aceite para armas Pero de buena calidad todas las noches Y limpiarla con un paño muy limpio No te preocupes por nada Solo ten cuidado Lo que tenemos aquí Es un fracaso Una directora mujer ¿Qué sigue? ¿Pagos iguales? Llámame, señor Así que El famoso Nick Lebo Dime por qué te dicen Nick El dardo Porque tengo muchos puntos a mi favor, señor No le contestes a la directora Lo siento No te disculpes con la directora Bien No te inclines ante la directora Ha de tener amigos en buenos lugares, señor Lebo He recibido instrucciones de ponerle en la misma celda con Clyde Winston Pues bien, somos buenos amigos Pues bien, somos buenos amigos Fuimos juntos al reformatorio Eso es imposible Clive Winston debe tener 20 años más que tú Es que él es un idiota Repitió el onceavo grado 19 veces Bien, a mí no me importa quién conoces Aquí no eres nadie Nada más que un número En Chedney todos son un número ¿Y cuál es un número? ¿90, 60, 90? Me gustaría pensar en esto como una prisión con progreso Porque es peor progresivamente Sí Pues manos a la obra Algunos puntos negativos ¿Y eso por qué? Por nada Ese es un punto negativo Hay otros Sí Nunca pienses en escapar Nadie escapa de mi prisión Ni siquiera yo Si lo intentara Me mataría Reglas son reglas ¿Entendido? Ya te dije que no te inclinaras ¡Me mataría! ¡Ah! ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡El nuevo! ¡Hola! ¡Bienvenido a casa! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Abre la 67! ¡Estoy libre! ¡Estoy libre! ¡No a la 76, torpe! ¡67! ¿Qué diablos es esto, Chester? Compañero de Zelda Yo no necesito de ningún compañero Lo siento, Clive, ya no hay más lugar Haz uno, mata a alguien ¡Órdenes son órdenes! Todos mantengan las narices limpias O se las limpiaré con esto ¡Cierra el 67! ¡No! ¡67! ¡67! ¡Cerebro de tomate! ¡Vaya! Pensé que yo era estúpido ¿Qué lugar tan arreglado? Tienes recámara, baño y un lavabo Parece un lugar de retiro Quiero darte un consejo No me agradas Ahora tengo dos reglas aquí Primero, cállate Segundo, quítate de mi camino Sí, tipo duro Yo también tengo mis reglas Número uno, no me hagas enfadar Y número dos No uses mi cepillo de dientes Porque me enfurezco Y así rompes la regla número uno ¿En dónde voy a dormir? Ah, yo tomaré el de arriba Sí, escojo el de arriba ¿Me ayudas a subir? ¡Cierra la boca! Creo que puedo hacerlo Gracias Aquí un hombre puede enloquecer Mi nombre es Lick Lebo Mis amigos me dicen ¿Niguel Dardo o...? No te preocupes Soy como un gato Siempre caigo de pie Miquel Dardo He oído de ti Seguro Todo malo, espero No, he sabido que has acabado con varios Eso es todo Sí, he acabado con algunos Sí, he pegado a mucha gente Es más, he matado a muchos He tenido oportunidad Y me han querido Contratar para entrar en la organización No dije que me gustaras Dije que había oído de ti Ahora ponte una almohada en la boca Estoy tratando de leer esto Así es Me pueden meter en una jaula Pero nunca dominarán a este animal ¡Escúchenme todos! Ya deja de hablar ¿Quieres? ¡Vengan esto, locos! ¡Vean qué van a hacer conmigo! ¡Les voy a enseñar quién soy! ¡Vean qué rudo soy yo! ¡Soy peor que todos ustedes! ¡Escúchenme todos! ¡Vengan acá! ¡Escúchenme! ¡Silencio, tonto! ¡Silencio, ya! Confía en mí Es exactamente lo que hago ¡Sorpresa! Acuérdame cuando me seque De matarte cuando duermas Y respiren Adentro Afuera ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Sé que pueden! Y patén Y volteen Y patén Y patén Parece que necesitamos un poco de motivación aquí Quizá esto ayude Y respirando Y adentro Y afuera ¡Vamos! ¡Sí lo pueden hacer! ¡Sé que pueden! ¡Y respiren! ¡Y patén! ¡Y patén! ¡Y patén! ¡Y respiren! ¡Y patén! ¡Ay! ¡Piérdete, tonto! Este lugar es desagradable Tú eres desagradable Esto no es una prisión Es un campo de verán ¿Cómo quieren reformarnos Si nos consienten en esta forma? Yo conozco a ese sujeto Yo conozco a ese sujeto Yo he visto a ese tipo En algún lugar antes Pero ¿dónde? Bien ¿Qué dices, amigo? ¿Jugamos para cacer? Tal vez no has entendido Lo que he tratado de decirte Odio cada uno De los huesos de ti Odio cada molécula De tu cuerpo Bien Ahora, si fueras vino Te irías tan lejos Como te fuera posible De mí Y morirías Ya recordé Es Slashhammer Un policía ¿Qué? Una vez arrestó a mi madre Por un perente Y quedas en los colchones Vamos ¿Y qué hace un policía en prisión? No lo sé No lo sé Pero no estará aquí Por mucho tiempo Huele bien ¿Qué es? Crema de manteca de cerdo En pan tostado Y dicen que la comida En prisión es mala Ya terminaste Oye, Clive ¿Te molesta si te acompaño? ¿Por qué no metes tu cabeza? No me molestaría hacerlo Fasoli Esa manteca se desbarata en la boca Está deliciosa Mira, mono dorado Si no me dejas solo Cuando yo salga de aquí Te voy a contratar Para que te mates tú mismo Ah, Clive Para ti Mitad de precio Dame tu cuchillo de mantequilla ¿Qué? ¡Dame tu cuchillo! ¡No! ¿Cómo te atreves? ¡Eh! ¡Eh, amigo! Me acabas de salvar la vida Nada que un buen matón no haría Iba conduciendo por el viaducto Eran las tres de la mañana Cuando oí ese golpe Golpe, golpe Me detuve Abrí la cajuela Y el tipo aún tenía vida Así que Tomé esa barra de hierro Y le di un par de golpes Un par de golpes ¡Bum! ¡Bum! Finalmente diez Quince golpes ¡Bum! 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 Para que dejara de moverse Y pasó a mejor vida Te digo Me hace reír ahora que lo pienso En serio Fue algo fabuloso En verdad Oye Tú crees que eso es malo Estaba tratando de sacar La información de este tipo Y él no estaba cooperando ¿Entiendes? Él estaba en un piso número veinte Y pensé que Si serviría para su memoria Aventarlo ¿Y qué sucede? Cae en una piscina Estás bromeando ¡Bromeando! Entonces tengo que bajar Veinte pisos caminando Porque no servía el ascensor Sí, claro, claro Claro Entonces tengo que cargar con él Otra vez los veinte pisos Y él no uno coopera Lo vuelvo a tirar otra vez ¿Y qué pasa? Aterriza en un toldo Luego cae en unos arbustos Y se va caminando ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es la ley de Morphe! ¿Por qué yo? ¡No, esa es la ley de Morphe! ¡La ley de Morphe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te diré Te diré algo, muchacho Bueno, te diré esto La cosa que más me molesta De la prisión Nada más hay hombres hablando ¡Hombres, hombres, hablando, hablando! Atención, prisioneros La película de esta noche será Mi cena con André ¡Demonios! Sabes, me caes bien ¿Y tú a mí? Te voy a enterar de un pequeño secreto Me voy a escapar de aquí Mañana en la mañana a las cinco Y viendo que me salvaste la vida Te voy a llevar conmigo No ¿Tú lo harías por mí? Sí ¿Sabes lo que eres? Eres muy bueno Nunca digas muy bueno en prisión Al menos que sea verídico ¿Y quiénes son los de afuera Que te van a ayudar? ¿Eso qué te importa? Vamos, Clay Yo no quiero que cualquiera Me saque de prisión Pueden ser falsos A lo mejor no valen la pena ¿Podríamos tener Un conflicto de personalidad? Tú nada más estás listo A las cinco de la mañana ¡Lemó! Tu novia está aquí ¡Ábran las setenta y seis! Lo engañé al bobo Olvidé ¡Cierren las setenta y seis! ¡Nichos y los días Pensados en el árbol Besándose Besándose ¡Ja, ja, ja, ja! Lebo tiene cinco minutos Espera un momento Me eres desagradable Que sean cuatro Además eres feo Que sean tres y medio Disculpen Este número no está en servicio ¿Duro qué estás haciendo aquí? Los matones no tienen novia Si las tuvieran Las matarían Vine para conseguir información Además Te traje esto ¿Cómo está mi amiga? Bien Me extraña Tal vez llora balas ¿No? No Parece estar feliz Duro, esto no es una prisión Es el Club Med ¿Puedes creer que les dan de comer A los prisioneros? ¿Cómo va tu amistad con Winston? Bien Me agrada el tipo Es brutal Es violento No tiene sentimientos Creo que sería buen policía ¿Cuándo va a escapar? Mañana A las cinco am Oye, Gamer ¿Crees que ese guardia Puede leer los labios? No creo que pueda leer Y punto Nick, ¿qué estás haciendo? Jamás salvemos por la ventilación Es muy pequeño Relájate, ¿quieres? Vamos, vamos Son casi las cinco Dijiste que nos íbamos esta mañana Sí, relájate ¿Qué no deberíamos hacer? ¿Algo como ceruchar los barrotes? ¿O sacar un arma en forma de jabón? Nick, estoy tratando de dormir Dame una oportunidad Vamos, Clay No podemos nada más salir de aquí Caminando ¡Abre la sesenta y siete! Winston La directora quiere verte Bien Andando, Nick Winston La directora quiere verte a ti No a él ¡A donde voy yo va a él! Hola, directora ¿Cuál es el problema? ¿Y eso por qué? Por hablar Yo no hablé Me equivoqué Me ha llegado la noticia De que ustedes dos Van a escapar esta mañana ¿Nosotros? No, no Esto es un rumor presidiario Ya saben cómo son Parecen viejitas Chuk, 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 chuk Mientes ¿No es cierto, Clive? Lo siento, lo es Qué gran momento Para decir la verdad El trato fue para uno Dos hace el riesgo Más grande para mí Esto te va a costar más Bien Cincuenta mil Valdrá el riesgo ¿Acepta tarjetas? Si Papillon Hubiera tenido Una tarjeta dorada ¿Ves? Haces director a una mujer Y la huida se hace más fácil Tu merceta tiene combustible Y te espera Dinero que habla Dinero que camina ¿Y exactamente a dónde estamos? En un camino a desierto Ah Pero exactamente ¿A dónde vamos? A una granja en el desierto ¿Por qué es un hombre muy malo? Porque es un hombre muy malo Porque es un hombre muy malo Por fin no puedo escapar ¡Ey! Queridas lobos, muchachas Vale la pena esperar 20 años para esto, Nick Ah, pues voy a presentarte Con algunos de mis socios en el crimen Claro que sí Pero antes puedo hacer una llamada ¿A quién? A mi novia Quiero... Quiero que sepa que ya salí Y quisiera invitarla a la fiesta Pues claro que sí Nunca tenemos especiales Las chicas Ahí está el teléfono Vamos, vamos Allá está Hola, Cristal Qué gusto, ¿eh? ¡Qué gusto, eh! Hola, Rico ¿Cómo está tu padre? Tanto tiempo sin verte ¿Hola? Nena, ¿qué tal? Soy yo, Nick ¿Hammer? Sí, el viejo Nick ¿Hammer, dónde estás? No lo sé Estoy en una granja En medio de la nada Disculpa ¿Podrías decirle a mi novia Cómo llegar aquí? Ah, claro que sí, cariño ¿Lista? Ahora sales Te metes a tu auto ¿Lo echas a andar Y presionas el pedal Del acelerador? Nick, Nick Ven acá Ven acá Quiero que conozcas A los muchachos Ven acá Ven acá Ven acá Un momento a todos Tengo algo que decirles ahora Quiero que conozcan Al único amigo que hice En 20 años que pasé allá Nick Lebo Hola, Nick ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este sí es un buen matón Y además Buena persona Puede que lo conozcan Por su nombre profesional Nick el Dardo ¿Nick el Dardo? Escucha, Clint Nick el Dardo mató A mi primo segundo Sí, pues él mató A mi primo primero Espera Nick el Dardo Mató a mi hermana Sí, él mató A mi padre ¿Tu padre? ¿Y qué hay de mi madre? ¿Y mi perro? Espera, espera Espera un momento Denle al chico una oportunidad Está bien Ha matado a algunas personas Es un asesino Ese es su trabajo Sí, no sean intolerantes Clint Voy a volarle los sesos No, no, esperen Guarden sus armas Miren, en realidad No soy Nick el Dardo En realidad Soy Sledgehammer Soy policía Estoy haciendo un trabajo Secreto para el FBI Y no hay razón Para que me maten No, 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 no No, no ¿Dónde tengo la cabeza? En realidad Soy Gerardo Rivera Y estoy haciendo Una investigación En reformación penal ¿No? No, 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 no No, 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 no ¡Duro, rápido! ¡Mi arma! ¡Slesh, ahí va! ¿Sabes, Duro? La felicidad es un arma caliente. ¡Buen trabajo, Hammer! Sí. Tenemos que ir por la directora Keane y ese guardia Chester. Los dos estaban en combinación. Sí, supimos del soborno. Ellos ya están en custodia. Cómo me alegra estar afuera. Estar en prisión ha sido como una pesadilla. ¿Y esto para qué es? Lo siento, Hammer, pero aún estás considerado como un convicto prófugo. ¿Ah, sí? ¿Por quién? Por mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!